Vamos a dejarlo con una reseña histórica sobre la restauración de la república a cargo de la licenciada Inmaculada Carcaño Trinidad. En la historia de la República Dominicana se conoce con el nombre de guerra de la restauración o simplemente la restauración al periodo bélico comprendido entre el 16 de agosto de 1863 hasta la salida de las tropas españolas en 11 de julio de 1865. Se conoció con ese nombre porque su finalidad era restaurar el estado nacido el 27 de febrero de 1844. La guerra de la restauración comenzó siendo una rebelión de campesinos y se convirtió en una guerra de razas por el temor de los dominicanos de color que eran la mayoría a ser convertidos nuevamente en esclavos. De ahí pasó a ser una verdadera guerra popular que puso en movimiento todas las genétries de la nación para lograr su independencia. Como los dominicanos carecíamos de armas y personal, la guerra de guerrillas se desarrolló por regiones. El líder de cada región dirigía a un pequeño grupo para hacer ataques sorpresivos y breves a los españoles. Cuando era necesario atacar con grupos mayores de soldados, los grupos locales se unían y luego cada grupo se retiraba con su líder a su región. La guerra de guerrilla confundió totalmente a las tropas españolas que nunca encontraban al enemigo agrupado para enfrentarlos de batalla a batalla. Hacia estas escaramuzas que hacíamos los dominicanos porque carecíamos de armas y carecíamos de personal, nosotros como sabientes y los que nos gustan muchas veces hacer escaramuzas, engañábamos a los españoles, los hostigábamos y le provocábamos de esta manera baja. O sea, los dominicanos tendríamos trampa a los españoles para poderlo combatir. San Francisco de Macorís fue el primer escenario de las protestas armadas. El pueblo trató de impedir el primer acto de cambio de bandera, proclamando abajo España. Moca y Leiva también hicieron sus proclamas. Lo que indica es que los españoles trataron de subir su bandera, pero San Francisco no permitió jamás que dejara de hundiar nuestra bandera nacional. San Juan de la Maguana posee la gloria de haber sido el lugar donde se produjo la primera manifestación armada en contra de la violación, comandada por Francisco del Rosario Sánchez y José María. Entre los héroes de la restauración participaron muchos incontables, pero los principales son Gregorio Luperón, José Antonio Salcedo, Santiago Rodríguez, José Cabral, Benito Monción, Gaspar Polanco, José Contrera, José María Cabral, Luca Evangelista Peña, Pedro Evangelista Peña, Perro Pimentel, Norberto Torres, Juan Antonio Polanco, José de la Cruz Álvarez y José Ramón Luciano.